Porque yo le pego en el pecho Tanto que me gusta hablar de Ghan y de su rap recho Me ves pasar como un camión por el carril derecho Pero no me puedes parar Yo tengo los versos que te muestran y te matan en la improvisada Vos querés tener mi forma de pensar Pero no entendés que mis cerebros son neuronas Como una teoría escobrizada Casi que me sale, pero no me interesa Porque los infernales tienen el poder Es como una rueda que te vuelva a pasar por encima Y lo haces con los dibujos y el poder de las rimas Si querés llegar a la rima, pero guarda con la curva Que vas a chocar, aceleraste con rimas absurdas Yo demasiado fuerte con la piña zurda Te puse y te pagué, callé tu boca y te mojé la vulva Te quedas una, creo que terminaba Cambio, alentrino 1, 2, 3, 2, 1, tiempo Todo solo saco de ella, se siente contento Solo está buscando agua en el desierto Yo vine a la plata contento El automóvil en la ruta ya encontré un perrito muero Lo que decís contra mí es cierto Cuando tiro siempre acierto Tus rimas son distintas Hace un punto, puse en primera No te esperes con la quinta Yo vengo vestido con los rosarios Soy muy distinto para ser mi adversario Compañero, un rapero en el micrófono Sos como un auto nuevo Vos tenés cero kilómetros Pero calle recorrida Así que mejor que no hablen nada de su vida Negro no te sientas tan grande Estamos en la plaza Por igual voy estás de visitante ¡Campo, 10, 4! ¡Aplausos!